Gracias, soldado. Casi acaban conmigo. Intentaba bajar al siguiente nivel a ver cómo estaba mi equipo, pero el camino está cerrado. Acceso concedido. Supongo que tienes el toque mágico. ¿También vas al nivel 9? No me vendrían mal los refuerzos. Acceso concedido. Espera, soldado. Tengo que ocuparme de un asuntillo personal. Zona de acceso restringido. ¡Calla, Virgen! ¿Me oyes? Hay hielo. Se precisan cadenas. ¡Puñetero trasto! La ciudad se ha ido al infierno. Te espera aquí y vigila. Ahora vuelvo. ¡Eres idiota! ¡Te he dicho que esperes fuera! ¡Aparta de ahí! ¡No es asunto tuyo! Kinsler me ha dado instrucciones. Asegurarme de que el doctor muera y reasegurarme de que nadie lo sepa. Cuidado, viajero. Cuidado. Lo siento, amigo. Sabes demasiado. El crimen se paga. El buen ciudadano cumple. El crimen se paga.